En 3, 2, 1, ¡Tiempo! ¿Cómo me hacen ruido todas mis panas? Eso me agrada, pero tú no vales nada. A mí esta batalla más que sería más de gracia. Se llama Kami, pero Kami es como llamo yo a mi hermana. ¿Cómo llamas a tu hermana? ¡Qué pena! Lo que tú sabes, cabronazo, es que es tu yerna. Me la llevo follando dos años y todavía no te das cuenta. Y lo que le pasa a esa perra es que le gusta y que le pata las piernas. ¡Wow! Increíble, hermano. ¡Qué calidad! Solo vienes aquí para hablar de sexualidad. Pero eso solo es un espejo, que el reflejo refleja tus complejos y tu falta de personalidad. Falta de personalidad y tu falta de saber decir lo que hay que rapear. Esto es una batalla y se viene a rapear. Si no te gusta la batalla, no batalles y ya. No batallo y ya, y se acaba. ¿Pero qué mierda me estás contando? Yo sí sé lo que hay que decir, hay que decir lo que se siente. Porque yo vivo improvisando, no vivo pensando. No vives pensando y así te va, cabronazo. Que vives entre cartones y te crees afortunado. ¿Cómo lo puedes hacer? Como lo estoy contando. Esta es la venganza por Mr. M. ¿Sabes que te había ganado? Mr. M no me había ganado. Ahora solo demuestras tu prejuicio hacia el jurado. A mí es que me la suda, conmigo estás acabado. Y yo estoy más chetado que Chuck Norris en los mercenarios. En los mercenarios. En los mercenarios, pero no puedes hacerlo. ¿Sabes qué? En el capito. Dices que tú estás chetado, chico. Ni estás chetado ni te comes quieto. Eres un fantasmito. Río, 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 río. Tengo la fluidez en cada patrón. Lo hago con nota de 10 en la improvisación. Me saco la polla, te la pongo en el hombro, cabrón. Y con esta base de los cobre me hace colaboración. Tengo un estilazo. Esta es la formación. La formación de mi ejército no es métrico, cabrón. Tengo tétrico. Te juego al tétrico. Me hago un métrico. Ni te mato porque mueres un culatrón. ¡Wow, increíble! Cuánto relleno esta mierda. Mi hermanito de relleno me te pila. Has quitado la base de Funky. Lo veo normal. Que tengas a Biggie enfrente con la fluidez de Golfisquila. ¡Oh, qué poca te aniquilan! Vienen jodiendo conmigo y al final el barrio. Yo soy King Kong y tú eres Voxila. Que no se te olvide que ya ha matado más de un dinosaurio. ¡Oh, los dinosaurios no! Tengo una vida de unos cojones en la mesa. Que yo soy King Kong, pero no te interesa. Porque la querías mucho y secuestré a tu princesa. ¡Oh, los huevos en la mesa! Y la estoy partiendo. Así que me presento. Te voy a ganar. Aquí no hay ningún discurso. Deja de ver si estás en la pregurrenza. ¡Chino Cudeiro! Me llamo Chino Cudeiro. Tú lo sabes, mi hermanito. Soy Terminator. Me llamo Chino Cudeiro. Pero el clitor es de tu madre. Es el justice de mis players. ¡Oh, no! Tú sabes, mi hermanito, que yo no busco colabo. Antes de colaborar contigo me vuelvo en la cuerda. Cacho de mierdas. ¡Me comes el bravo! ¡Me comes el bravo! ¡Viva, riva, chavales! ¡Vale! A mi izquierda, Cami. A mi derecha, Cazorla. ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La primera, la bailo presa de mi vibe. Fijo que yo desembaino y te saco de este baile. ¡Vaisen! Esta mierda, este es otro caile. Eres más traidor que fixen moj. ¡Condrider! Cuidado, porque no lo haces perfecto. Atento a cómo me adapto y cómo te la suelto. Y les cambio de base en este pleito. A mí me sube a la polla porque voy bien de base. En base parece que juego a béisbol. ¡Oh! Parece que juegas a béisbol. Tú lo sabes, mi hermanito, y al final lo pillas. Lo que pasa es que el bate no lo tienes en la mano. Lo tienes incrustado en las costillas. Lo tienes en las costillas, lo que crees. Sabes que yo voy fluyendo y ahora clavo 10 de 10. Lo tengo en las costillas, lo tengo y lleva un Nike. Hijo de la gran puta, en tu ciudad, Strike. ¡Wow! Increíble, vacilón. Pero el rollo que tú haces siempre ha sido vacilón. ¡Uuuh! Y yo jugando el badminton te puedo ganar más rápido que ruedas de jami. ¡Oh! ¡En el siguiente se la damos, chavales! ¡En el siguiente se la damos, chavales! ¡En el siguiente se la damos! ¡Eh! ¡En el siguiente se la damos, chavales! ¡Eres, dos, uno, diez, dos! Vengo ya fluyendo y me dices vacilón. Vengo ya fluyendo y yo sueno vacilón. ¡Ah! Que yo sueno vacilón. Me habéis dado un chino. Pero tenéis vos cómodos por finón. Lo que he tenido y al final no puedo joder con el rap. Y al final yo me lo pollo. Voy vacilón, voy vacilón. Milón, ¿vienes de gallo con alitas de pollo? Con alitas de pollo, pero yo voy fluyendo, ¿sabes que yo sueno grande? Sueno grande y te voy a joder, como Chris Anderson, o también como Nari, ¿verdad? ¡Bien! 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 A mi izquierda, Kami, a mi derecha, Cazorla, 3, 2, 1, ¡tenemos réplica! Él dice, si mal llamas a tu amigo, a tu tío, de gracia que te llamas que igual vas a llevar de todo menos frío Al momento, sabes que yo te derribo, has pillado complejo de Marta, estás durmiendo bajo un río Si te rascas, hago zasca, vas caminando por el desierto de este rascar Dice que pillo todo menos frío, tú pillas esta ventisca de vientos hasta borrascas Hasta borrascas, pero difícil que me cansas, sabes que yo voy fluyendo, que a mi lo hace y ya se engancha Sigo con tu exterminación y difícil que nazcas, mis líneas son tan duras que parecen las de nazca ¡Wow! ¡Increíble! Esta mierda mi hermanito y al final, chico, esto te salpica Dice que sus líneas son muy duras, son muy duras ¡Tonto! La coca se pica La coca se pica, para que se pique Y yo a ti te voy a picar el puto tabique Y te celebro de dos en dos para que te pique Si tú eres Gerard, pique, luego llórame un rato en Twitter Es lo que te pasa y al final yo te noqueo No soy estereotipo el tipo que suena en tu estéreo No hables de partirle a Altavir que alguien que ha ganado tres nacionales compitiendo en boxeo ¿En boxeo? Claro que sí, compadre Creo que ganabas la piruleta battle Competías contra ti, contra tu padre y contra el mongolo del pueblo que os daba el postre más tarde Y al final que ironía En la siguiente se lo damos Tien, tres, 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 dos, uno, tiempo Chupando la que digas de piruleta es ironía A mí es que me la suda el cabronazo este lo lía La piruleta es pa' los niños pequeños Que me ganes es irónico Como poner a Michael Jackson en una guardería ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! ¡Bien! No hay más réplicas ¿Quién pasa a la semi? A mi izquierda, Cami A mi derecha, Cazorla Jurado en tres, dos, uno ¡Se la lleva Cami! ¡Vido pa' Cazorla, chavales!